Estoy muy emocionado. Antes que nada quiero darle las gracias a Pepe y a Diego por esta fiesta. Muchas gracias, mi hermano. Quiero darle las gracias también a doña Amparo por permitirme ser parte de esta hermosa familia. Quiero darle las gracias a mi hija hermosa que allá está por estar conmigo todos los días de mi vida. Te amo, hija. Quiero darle las gracias también a ustedes, muchachos, por ese enorme cariño. Gracias a mi pana. Gracias, gracias, amiga. Especialmente a vos, Joís, por estar conmigo en los momentos más difíciles de mi existencia. Te amo tanto. Te amo a mi morocho. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarlo sin medida. ¡Déjame! La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida ¡Petámosle, petámosle, Mari, petámosle! Hagamos lo que diga el corazón ¡Viva! Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos lo que diga el corazón Olvida la rutina Olvida la rutina de pagar tus cuentas cada mes y gana Entérate cómo hacerlo En bancosaval.com En bancosaval.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!